Hay momentos que marcan la memoria de una época. Esas páginas doradas son escritas por hombres. Deportistas que deben tomar decisiones. Que sellarán sus vidas y las nuestras. Para siempre. I wanna ask you where is Missy? Guándase, guándase. ¡Ven y bala! Vos podés laburar lo que quieras. Pero tenemos que estar acostumbrados a parodias, boludo. Es el momento de que Leo Messi demostre el liderazgo que tiene en este equipo. Y si pasa por los puntos y nos reponemos, que tranquilo que vamos y competimos. Y cuidado. Y él también puede perder, y lo vemos en el principio del club. El entrenador dijo que si iban a penales, tenían ventaja. Y bueno, la cosa se empezó a calentar. Marilla paredes. En el momento mucha tensión. No podíamos entender. Gol de Francia. Puede ser, otra vez no, otra vez no. Se sentió largo con que pasó. Pero Marilla paredes. No podría haber vivido si me meto en ese gol. Acordate eso. Me dijo, para ser campeón, tienen que aparecer jugadores y cosas que uno no espera. Hay veces que me da ganas de volver a vivirlo. Hermoso. Eso es necesitar para ser campeón del mundo, me dijo. A veces el día está gris, feo, y estoy tomando mate, y veo la copa y sonrío. La única que me faltaba para completar todo. Y bueno, se hizo desear. ¡Feliz campeón del mundo! ¡Feliz campeón del mundo! Excit 세, diez. Uhm. Un277